Música Quiero felicitar en este aniversario a todos y cada uno de los que integran la plantilla laboral A los docentes, al personal administrativo, al personal de intendencia, a los directivos, a todos Muchas felicidades por hacer que este CBTIS número 72 siga teniendo la fuerza que le dieron sus fundadores Que siga teniendo esa imagen que le dieron quienes empezaron este centro educativo Vamos a meter a las brigadas del ayuntamiento para que este centro educativo también tenga una nueva imagen Como hoy las están teniendo las primarias aquí en el municipio de Felipe Carrillo Puerto Esos jóvenes que hoy estudian en esta escuela tienen que tener no solo las herramientas importantes Y los maestros también profesionales para que puedan trascender en su vida Sino además tienen que tener una escuela bonita, tienen que tener una buena imagen Para que se sientan emocionados y para que también puedan trascender en sus vidas Muchas felicidades a todos en este día, muchas felicidades al CBTIS por este aniversario Felicidades a todo el personal que labora aquí en esta institución Felicidades a todo el personal que labora aquí en esta escuela